Bueno, vamos a compartir, porque es cierto, se construye comunidad entre mamás cuando uno comparte. Entonces vamos a poner una foto dándole seno al niño, ¿no? La lactancia, tan hermosa que es la lactancia. Maldita mujer exhibicionista, que con la excusa de amamantar al niño va mostrando las tetas, ¡sor! Aprovechándose de ese niño inocente para exhibirse, las tiene fea, las tiene viscas, marginal. Bendiciones.